Te vas a cachondear de tu prima. ¿Pero qué haces? ¿Esto qué le has hecho? ¿Paliga conmigo? Que no. Tenía que entenderse dentro de cinco minutos, joder. Ya. Vale, Lola, Lola. Sé lo que piensas. No quiero liarme con Santi. Pero mira, que es guapo, con ese pelo brillante que tiene. En parte solo por la grasa, pero bueno. No quiero mezclar trabajo y placer. Pero es que ya no estás en Andalucía, Lola. Aquí las mujeres y el ganado sois libres para elegir pareja. No, quiero decir, quiero decir. Hay que vivir cada minuto como si fuese el último. Mira al pobre Pepe. Se te cruza un loco con un arma y todo se acabó. Además, que estamos en un cuerpo secreto, Lola. Nuestra pasión también puede serlo. Yo nunca me he liado con un compañero, Santi. Bueno, tranquila. Si pronto voy a ser tu superior. Ya. Porque de los dos tú eres el único que tienes posibilidad de ascender. Bueno, a menos que te enrolles con el sargento Pérez, pero no creo, ¿no? ¿Te imaginas? Lola. ¿Que no te gusta champán? También tengo rebujito. Joder. Joder. ¡Gracias!